Hola chicos, quería mostrarles algo que me pareció muy bueno. Yo normalmente edito mis fotos, mis fotos, mis videos, las edito por pizza. Entonces entraba acá y ponía editar pues foto, ¿no? Escogía la foto que se me antojaba, por ejemplo esta. No ahí ponía recorte, así que quería recortarla para Facebook o para cualquiera. Entonces algo así hacía. Bueno, yo no pago por pizza. De ahí les ponía filtro. No, y trataba de buscar pues algo que uno puede decir, pues puya, wow. Ahora, ¿qué es lo que he descubierto? Esta aplicación de Quit, sí la pago. Ya, y la pago porque tengo, bueno, una GoPro y me dieron una muy buena oferta, por eso la pago. Entonces yo no sabía, bueno, que Quit tenía esas herramientas. Entonces me puedo venir acá a la aplicación de la nube. Acá hay algunos fotos y videos que he ido practicando, los cuales me parecieron muy buenas. Entonces vamos a buscar una que no haya editado. Como por ejemplo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a coger esta de acá. Esta de acá me está editada. Esta me la tomé acá en la hacienda de Wando. Y acá también puedes ver el encuadre. No sé, quisiera moverlo un poco. Darle otro estilo o algo similar. O así. Puedes ponerle filtro, que es lo que más me llama la atención a mí porque... Cuando tomas fotos, pues simplemente tomas, ¿no? Y cuando tomas selfie, también le das clic y tomas la foto. Y no te da tiempo, pues, a configurarla por el tiempo, por el motivo que sea. Y acá me hace la chamba. Dependiendo del estilo que yo quiera cogerle o lo que más me traiga recuerdos. Y en serio, es algo que me encantó porque... O me pongo más morenito o me pongo más blanquito. O le doy más color al fondo. Y bueno, eran varias herramientas que yo no sabía que podía utilizar con la aplicación de Quick en GoPro. Entonces, la que mejor... Normalmente pongo... Porque me da ese tono de luz y oscuridad medio brilloso. Y me encanta, me encanta, en serio. Entonces, ahí le puedo dar, eh... Por ejemplo, en automático... Mejorar estos contrastes, sombras, luces, intensidad... Dejarlo así como que... No tanto, pero sí, qué bonito queda la foto. Le sobrecarga los colores. Bueno, le carga los colores. Así que le recomiendo. Una vez que la doy guardar, pues pudo usar la opción de la flechita... Para compartirla. En este caso, voy a compartirla en mi WhatsApp. Porque ahí hay quienes sí notan la diferencia con esta foto. Y eso era todo lo que les quería comentar. La app de GoPro. Tiene buenas opciones. Bueno, acá está la 9, que es donde cargo algunas ediciones. Y acá está mi teléfono. Acá tengo el estudio. Que es donde están ya hechas algunas ediciones. Que voy a corregir algunas. Porque las hice así nomás por hacer. No edite las fotos, no edite los videos. Algo que también se puede hacer, por cierto. Es editar los videos. Que también me pareció súper interesante. Porque, por ejemplo, acá, ¿no? Acá podemos ver la playa. Mi persona. Bueno, le pongo filtro de frente. Y nos vamos a playa. Y miren, pues. Qué hermoso. Para que vean la vista que vean. Hay que caminar un poquito nada más. Pero vale la pena. Eso y casi me cae. Ah, qué buena. Acá lo guardo en el teléfono. Porque como es video demora un poquito más. Y también lo voy a compartir en mi WhatsApp. Este video fue en Warme. Y lo que me encanta en la aplicación, repito. Es que pone los colores tal cual yo los recuerdo. Pues, ¿no? Cual estaban. El color del cielo. El color del mar. Mi rostro no. Yo soy negro. Ahí sí sale como es. Vamos a compartirlo por esa. Vamos a la playa. Bueno, eso era todo lo que quería compartir, gente. Espero que les haya gustado el video. Y si pueden darle like, suscribirse y compartir. Sería interesante. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!